El presidente municipal de San Francisco del Rincón, Toño Marún, acompañado de autoridades municipales y atletas del municipio, presentaron la medalla y playera oficial de la Carrera de la Mujer, décima quinta edición, kit conmemorativo que portarán las más de 400 mujeres franco-rinconenses que se esperan para este encuentro deportivo. La Carrera de la Mujer se llevará a cabo el día 7 de mayo en punto de las 8 de la mañana, teniendo como salida y meta el jardín principal. Las mujeres pueden competir en las categorías de 3 o 6 kilómetros para recorrer distintos puntos de la ciudad. La inscripción general es de 230 pesos. Las primeras 100 mujeres en inscribirse antes del 20 de abril recibirán un buff de regalo. Se tendrá un total de 25 mil pesos en premios. Las inscripciones están abiertas en la Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba o para mayor información se pueden comunicar al número telefónico 476-743-8728. Y bueno, invitarlos más que nada a este 7 de mayo para que puedan acompañarnos en esta decimiquita edición de La Carrera de la Mujer, donde también nos aprovecharemos para poder destacar, siendo el mes de mayo, el Día de la Mamá y el Día de la Madre, convivir todos en familia, poder tener esa participación, reactivar el territorio social también es importante, que sepan que contaremos con seguridad, tanto seguridad pública, tránsito, realidad, protección civil y todo lo que requieran para que puedan convivir sanamente en familia. De verdad es una carrera muy noble, pueden participar ya sea tres o seis kilómetros, pero sobre todo lo importante es hacerlo y recorrer la familia. Es invitar a toda la población, medios de comunicación que nos puedan hacer el favor de poder replicar, para que pueda ser una carrera histórica donde pueda acompañar mucha gente, mucha familia. Es una actividad muy noble, ya lo decía la corredora Gabi, que también es importante poder sacar lo que traemos de toxina, lo que traemos de negatividades. Si no podemos correr, pues rodamos, con los que podamos rodar, rodamos, con el que todos participemos. Si podamos hacer un evento muy bonito, es un domingo 7 de mayo y una bolsa de 25 mil pesos en premios. Y bueno, invitarlos de verdad para que nos puedan acompañar, puedan replicar y puedan también acompañarnos a que esta actividad, que es muy noble, pueda ser todo en éxito primeramente Dios. Bueno, Alejandro, también parte del Consejo de Patrocinador, gracias de verdad a usted, a todos los patrocinadores que nos han apoyado siempre en cada carrera. Y también se han iniciado a todos los empresarios que son bastante en San Pancho, que se puedan sumar para poder hacer eventos cada vez mayores y más grandes aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. A todos agradecerles su presencia, estamos para servirles y que pasen un bonito día. Muchas gracias. Cabe aclarar que la carrera es exclusivamente de mujeres, pero si hay hombres interesados pueden hacer el recorrido sin playera y sin número de corredor, meramente como acompañante. De igual forma, quien guste la playera y el kit completo puede hacer su pago, pero no entraría en premiación en caso de llegar en los primeros lugares. Asimismo, también encabezaron la presentación de la medalla y playera de la carrera de la mujer, Olga Ríos, segura regidora del ayuntamiento, Salvador Luna Pérez, director de Comú de San Francisco, Yolanda Carmona Ábalos, presidenta del consejo directivo de la Comú de San Francisco y las atletas destacadas del municipio, Sandra Guadalupe Hernández y Alma Gabriela Hernández. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.